Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las sallanitas que veo en mi niña Pero te he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ay, mal, como te saco de aquí Llego en la disco y solo pienso en mí Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en mí Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Lo quiero repetir Como el tuyo, cualquiera venga Y solo dime dónde quieres que te ha metido Que yo ando con el cuerpo o lo mejor me he encontrado Es que me ves que eres la verdad Pero solo quiero que te decidas para irte a buscar Mami Un par de intelecto para conterrita Solo quiero que te decidas para irte a buscar Baby Es un par de intelecto Y hasta el trote Dime Dame lo que no sé Y dame agua Que te no sé Hoy quiero vestir lo que me hace Y tengo la sustancia Dime Que puta fue lo que me hiciste Soy la sella de mí No quiero dormirme Pero no he podido desde que te dijiste Que tú me hiciste Hey mam Como el tuyo, cualquiera venga Llego a la disculpa y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Como otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby